Muy competitiva, creo que es un buen perfil, con el PRD ha mostrado siempre apertura, creo que en el caso de que fuera seleccionada por Acción Nacional y así se lo manejaron las mesas, no solo sería una buena candidata, sino sería una gobernante con quienes podríamos trabajar. En las redes calientes el PRD no puede en este momento decir, podemos solos llegar a la gubernatura y en una coalición, en un esquema de trabajo, creo que podría encaminar muchos de los proyectos del PRD. Sí, se está trabajando, se ve con buenos ojos, creo que la situación nacional nos lo exige. Estamos haciendo un frente común y en este caso a Guascalientes nos podríamos sumar con mucha decisión ahí. Están ya las mesas a nivel nacional y en lo local lo vemos bien. Sí, lo que pasa es que son temas distintos, eso no quiere decir que no se vaya a poder dar, de hecho a nivel nacional igual provienen los diputados de coaliciones y sin embargo fue una bancada por distintos. Ahora hay temas que en particular se van a trabajar en conjunto con proyectos. Oye, ¿y a los PRIistas? Pues mira, es un asunto que primero definan bien cuál es la postura. Ahorita a nivel nacional hay fuertes predicamentos, lo que es primero que resuelvan eso. Y sé que lo mismo se han pedido también en las mesas nacionales.